¡Concha! ¿Sacamos la tarjeta o qué? Pobre que sacarla, pero voy a pegar un last farm, un último baile. Va que hoy vengo. No veo nada, ¿eh? Y este 2x1 que se han hecho aquí mirando a nuestra casa, por la cara, ah no, eso estaba ya. Pues ya te digo, esos viven en un 2x1 o algo así, ¿eh? Hemos estado tantas veces cerca de la Petro en distintos sitios. Ah, hay un tío delante tuya. Sí, en la recicladora. ¿Cuántas mochas le pego? Ventele, 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 14. Se va para la izquierda. No pillo yo aquí saliendo. ¡Me cago! ¡Anda! ¡Me he matado, bro! ¡Me he matado! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene, con loco! ¡Ah! ¿Pero este qué? ¿Un maestro del alto? Estaba corriendo ahora, hijo de puta. ¿Sí? ¿Estaba corriendo? ¡Mácelo, mácelo! ¿Ya? ¿La has matado o no? Sí, está muerto. ¡Uy, tío, me ha puesto... ¡No, demonios del arco, tú! Me ha puesto fino, bro. Yo digo, yo no me acerco y que me mata. Sí, sí, pero ¿qué hice de aquí? Mira dónde estamos. Por aquí está 200 de scrap, ¿eh? Y 400 de tela. Yo... Otro 40. Quiero dejar 2 o 3 barquitas en un embarcadero también, ¿eh? ¿Cuál es el barco que quieres? ¡Eh, eh! El del fondo, ¿no? Me cago el padre. El Diamond Saquon está bueno. Ahora podemos traernos dos barcas más. Que se venga. Os pongo el saco aquí en el barco. ¿Pero por qué no entra a Discord el pedazo de piojoso este? Estoy en Discord. ¡Ah, hola! ¿Cómo estamos, amigo mío? Hola. Dormí aún. Ya, a ver. Me llevo el patchou... Nos raidean. ¡Oh, my God! ¡Bro, bro, bro, bro! Me viene un puto, ¿eh? Nos raidean, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Sí, crees el azul. ¿En serio? Sí, 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 sí. Me cierra. A ver si lleve el barco, vaya, más que nada. Tenemos 3 o 4, tío, en casa, full. ¿Queréis que vaya y intenta matarlo o qué? ¡Qué casualidad, tío, eh! Con ACA y todo. Sí, ACA y todo, bro. Tranqui, tranqui. Me llevo el patchouro, vale. Y le pongo un saco. Voy a intentar hacer una Tommy. Son muchos, ¿eh? Son muchos, ¿eh? Yo pienso en unos cuantos. Diré que solo es uno, ¿eh? Ya salí. Ahora mismo. Lo mato, lo mato yo, lo mato yo. Esperate, 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 esperate. Sí, sí, te espero, te espero, te espero. ¿Qué es el lado? Mira, mira dónde estoy ya. Este es el patchouro, ¿vale? No tengo más low. Y os voy a poner saco, ¿vale? Vale, tenéis saco los 3. Los 2 queridos. Voy para allá. ¿Dónde está el tío? No lo sé en el campón. Estoy llevando, ¿eh? Estoy escondido arriba, ¿eh? Y yo voy de acá arriba. Vete para la entrada de abajo. Dale, amor, y lo baitea. La entrada de abajo. Estoy al lado, tío. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Vienen ya, uno pushando, ¿eh? Cuanto, hermano. Se me está subiendo al techo. Son muchos, son muchos, bro. Son muchos, ¿eh? ¿En serio? Sí, 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 son muchos. Que no te maten, la demo. Ha matado, ha matado. Cierra, ha matado. Cierra, ha matado. Cierra, ha matado. Cierra, cierra, la puerta. Cierra esa puerta. Cierra la puerta. No me ha matado. No me ha dado tiempo. Cierra la, tío. Nos van a raidear. No están ellos. Sí, ya están disparando. No me raidean. Pepos de fuego. Ha sido de fuego, ha sido de fuego. Sí, sí, pero ¿por qué nos van a tirar Pepos buenos? Pepos buenos ya. Son dos o tres, ¿eh? Yo me he grifeado, bro. Vale. Yo me he grifeado. ¿En el patch you break? ¿Uno ha muerto? Vale. Le he quitado el semi, ¿vale? Vale. Me he caído con guante, no me jodas. No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Vale. Con el pelo muerto, ¿vale? Vale. Voy a intentar salir a ayudarte. Sí. Es que no quiero que me pillen en cooldown, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sabes dónde empeta que pueda yo abrir? Arriba. Les dan, ¿eh? No sé, pero piense que hemos dejado esa puerta abierta, ¿eh? Sí, estoy craftando puertas. Vamos a hacer una subida. Vale. Viene de counter un hazi. Vale, vale. Otro muerto, otro muerto. Estoy contigo. Otro muerto, ¿eh? Otro muerto arriba, arriba. Queda uno, bro. Queda uno o dos, creo, ¿eh? Pues son dos. Les he cerrado la puerta. Perfecto, perfecto. Tengo su tome. ¿Puedo abrir núcleo? ¿Puedo abrir núcleo? Sí, 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 sí. Yo he matado a otro, ¿eh? Buenísima. Le pegan. Los matan. Vale, vale. Yo estoy poniendo puertas, ¿vale? Toma. Sigo poniendo puertas, bro. Estoy poniendo puertas con... Cerrá, cerrá ahí. ¿Qué? ¿Qué? Cerrá, cerrá. Va. Abro aquí, ¿eh? La puerta está tocada. Vale, vale. La arreglo. Vale, vale, vale. Abro. Abre. ¿Uno muerto? Vale. ¿Otro muerto? Dale. Queda uno por aquí, escondido, ¿eh? Sí. Lo he visto, lo he visto. Lo he visto aquí, aquí. Ahí, ahí, detrás, detrás, detrás. No tengo bala, no tengo bala. Me tiro, me tiro, ¿vale? Me tiro. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Tengo, tengo, tengo. Tengo, tengo. Atento, detrás mía, ¿eh? ¿Dónde está, bro? Me lo como, me lo como. ¿Uno? ¿Dos? Me tiro, Tore. Tore, me tiro, ¿eh? No lo veo. Ven conmigo. No lo veo. No sé dónde está, bro. Ha huido, creo, ¿eh? ¿Viene por fuera? ¿Viene por fuera? ¿Viene por fuera? Le va a saludar el vecino, ¿eh? Viene, viene el vecino. Yo casi que le haría friendly con él. No sé por qué dispara. Ha venido a reidearnos Elvira. Ven, 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 ven. Sígueme, sígueme. No, hombre, espera. Estoy guardando el explosivo y todo que llevan. Qué susto, bro. Matao. Miren, hermano. Madre mía. Es que hay a pedazo, hermano. Te lo digo. Quien sea, es que hay a pedazo. ¿Es AK? Hay uno con AK. Están arriba, creo, ¿eh? Sí. Voy, 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 voy. Todo muerto. Todo muerto, rápido. Se lo ha cargado todo el seco. Dios mío. Dios mío. Tiene el vecino. Tienen dos, métalo. Dos vecinos. Ya está, ¿no? Otro muerto. No, no, hay otro, ¿eh, Tore? Cuidado. No tengo gana, hombre. Van a donde está, bro. Ya está. ¿Dónde está, bro? Uy, qué lindo, gato. La tengo, la tengo. La bonde. ¿Dónde estaban? Estoy guayero, ¿eh? ¿Dónde estaban, bro? Aquí, mira, tú chame. Les vivo por aquí con la escalera y estaban los dos así, apuntando a la puerta. Vaya pringado, hombre. Muy buena. No, lo hemos hecho de puta madre, tío. Lo hemos hecho de puta madre. Así sí. Muy buena, muy buena. Muy buena, muy buena, seco. ¿De qué llevas, Kiko? Now I have aiken, my friend. Hostia, bro. ¿Pero no traían nada de pepo, no? Yo tengo aquí Kiko explosivo. Como vengan entre una gala, pego los Kiko como ayer. Estos venían todos flipados, bro. No sé. Muy flipados venían. O Chachel. O yo qué sé. O a cartuchazos. Tengo tres tíos aquí. ¿Vienes, Eko? ¿Te fumo uno y lo luteas? Estoy yendo. ¿Tiene arma? Semi-fieleta. Vale. Tiro a matar del techo y a hacerle dip, ¿vale? ¿Vale? ¿Se han cargado uno? Hay un full, el blanco, bro. Se van a pelear. ¿Muerto ese? ¿Muerto ese también? No te muera. Ayúdame, bro, ya. Te estoy mirando aquí arriba. No te pongo. Yo no veo a nadie puse a esto. Bro, 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 súbeme al techo, bro. Estoy yendo. Súbeme. El full acá. Ahí está el full acá. ¿Dónde? Arriba la montaña. Súbeme, súbeme, bro. Ven, ven, súbeme. Me la juego, me la juego, me la juego. Ponte aquí, 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 aquí. De una, de una, de una, bro. Ponte. Me la juego. Ya no. Salta. Joder, bro. Tarda muchísimo. Es que está el full acá disparándome y apuntándome. Pero aquí no te daba, hermano. Muerto, muerto, muerto. Aquí no te daba, Eko. Derecha, me ha matado. No tengo cura. No, no. No tengo cura de gente, bro. Bro, no podía ir contigo. O sea, me estaba disparando con un silencio de una caída, hermano. ¿Qué hacía tanta gente ahí en la water, loco? Los que han ido a la Petro son los que están en el mini y en el hielo. Hay bots. Sí. Me están pegando a la gente. Conaca, tío. No sé. Es que esta Petro... ¿Esta Petro le han hecho las tuberías esas? Claro. Sí, vale. Sí. Quédate aquí. Ya, me voy a morir de frío, pero... Dale. Hay un... Sí, pero no buzo. El HACI te lo he pillado. Te he dejado en mi full lobo. Ahora sí me está disparando a mí. Nah, están campeando en la subida. Olvidaros. Tienes... Melanie, me suena. Los vecinos. Yo acabo de matar a un tío con todo. ¿Tiro pa' casa? ¿Eh? Lo intentamos matarlo. Sí, tiro pa' casa. Lo que quiera. ¿O podemos ir una vez más? Sí, podemos empotrar. Me duele... La lumbar y todo eso. No sé dónde ahora, pero... Pa' dentro. Toma. Dios, chaval. What the fuck, bro. ¿A ti también te ha volado? Sí, sí. Tío, oye. Voy a pillar 10 el de esto y lo voy a poner. Venid ahora si podéis. Y yo estas cosas no las suelo utilizar. Dos tíos por 30. ¿Vienen directos? Ya ves que si vienen, bro. Vamos a pararlo aquí atrás y los volamos. Cuanto pueda me vuelo a uno. Están cerca ya, ¿eh? Vuela uno ya. ¿Le he dado una? Me ha muerto. Claro, claro. Tiene a mi CP. Claro, claro. ¿He rematao uno? ¿Lo le hemos hecho o no le he hit? Creo que lo he matado. Me dio 5 hits. ¿No lo he matado? ¡No se puede ir! Para mí. Se tiene que morir. Se tiene que morir, bro. Ha por aquí el tío, ¿eh? ¿Muerto? Toma, Tore ¿Qué? Las balas del CEMI ¿Qué arma lleva ese? CEMI Pues dáselo a... Dáselo a orangutain Motopico, fresquito, nuevo Tore, mete el diesel Nos vamos y ahora cuando pasemos A farmear, pues lo pillamos Aquí va a estar Lo dejo puesto, da igual Cuando vengamos, aquí va a estar Pillo lo último, vámonos Déjalo ahí, vámonos Eh, gente campeando No salgáis, no salgáis, no salgáis Dad la vuelta, dad la vuelta Están en la piedra, en una piedra calle N13 En la mancha calle N13 No salgáis, que están campeando ¿Cuántos son? Pues bueno, yo es que no tengo Tengo la motosera rota, bro A lo menos dos o tres Uno muerto Otro muerto y me ha matado Dos muertos y me ha matado el tercero ¿Me ha matado o no? Vale, lo loote Loote aquí, rápido Vale Voy a loote aquí, voy a loote aquí Loote tú ese, voy a loote aquí No me cabe, eh Voy, 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 voy ¿Dónde? Esta misa de mí Vámonos de aquí Vámonos, tírale Me han cogido, ayudadme Me han cogido, ayudadme Me han cogido, me tienen cogido, bro Cuando te pase eso Salta el resto ahí para atrás Hay un tío aquí en el muro, eh Cuidado Hay un tío aquí en el muro No, bro Me están cogiendo a mí A mí me están haciendo algo, bro Mira, mira, no podemos ver El Levana, el mismo No podemos ver, no podemos ver yo Yo, bro Yo me cago en A ver, es low rate Que quiero arreglar eso El cargo El cargo ¿Y dónde está? Arriba izquierda, arriba izquierda Vámonos, vámonos Vámonos Vente Cógeme bala, cógeme bala Escuchame, un Huffin 300 A la de tres le damos Venga Una Cuéntenos Cinco balas Le he dado una Está muerto, está muerto No sé qué tiene, no sé qué tiene No sé qué tiene, pero yo no le he dado un par de... Toma, toma Llévate esto al pachuro Iba aquí No hay nada, pase Súbete a los hielos y lo ves, bro Vale, veo el semi Veo el semi Eh, los de la barca se van, tú Recogedme 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 Atropelle desgraciado Que me mata Parla, 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 parla Está el patrola ahí En el cargo ¡Párate! Hostia, qué mocha te había pegado hoy, Dayamon Ya Bueno No, son bots, son bots, bro ¿Vale? Hay alguien Hay alguien Pero tiene que haber cedente Tiene que haber cedente Cuidado, eh Súbeme de una Pégate, pégate Pégate, párate Pégate, que me suba Yo creo que hay gente campeando Hay gente campeando abajo, eh Que lo sepa Ube, sube A la barca grande, a la barca grande, Dayamon No te abras tanto Pégate al culo, pégate al culo Me subo a la barca Tienes que pasar de la hillo, bro Si no, no llego No, no, no De la hillo, de la hillo Ahora, tírale Tírale Sí, dentro ¿Subí o no? Sí, sí, los dos arriba Ahí mata el bot de arriba Se para, se para Se para la siguiente vuelta, ¿vale? Mejor Mejor Esperemos que defendes bien, ¿vale? Ahí la barca por el lado del puerto Por el lado del puerto Madre mía El bot de este parece boomer Vale, las dos cajas activas ya, eh Ya está limpio el cargo ¿Y eso? No sé quién hay Hay gente Tengo gente abajo Tengo gente abajo Vale, 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 para aguantar Estoy yendo, tú aguantas Que tengo un atómito, eh Encapi, encapi, encapi Vente, bro, conmigo Gente, tenéis barca Os va a subir una barca de tres, eh Viene, viene el tío, eh Va a subir una barca de tres La demon, estoy arriba, está por aquí Vale, me ha volado Me ha volado a la izquierda Me ha volado Me ha volado F A la izquierda arriba lo tiene Tengo dos tíos aquí Los podemos matar Un chapa y otro fácil En la Petro No, no, afuera Era una barca Es subirme aquí a la Petro Y voy a intentar matarlos, ¿vale? Pues ese cargo ya no para Hasta que dé la vuelta al mapa Están los dos muertos, bro No tendrán un vele Aquí están No le veo los cuerpos, eh No le veo los cuerpos Están por aquí Están aquí muertos En el P5 Están los vecinos, eh ¿Buzo? Sí, tranqui, tranqui Hay uno nada más Vale, veo el otro Veo el otro No, no es el otro Te ahogaste, ahogaste, ahogaste No, no, no Ranky, Ranky Lo tengo yo, lo tengo yo Ah, vale Pero tiene que haber más muertos, eh Pues cómo va a haber dos Si eran dos No, era la barca y ballena Vale, mira Semi, semi Y MP5 y todo Olé Vámonos ¡Vamos, capitán! No hay nadie, ¿no? No sé, no he empotrado Tírate Sube ¿Ya? Sí Y está pillando un vele Voy nadando, ¿vale? He lanzado He lanzado el secos para allá Estoy muerto, bro Estoy muerto, bro Apunta, apunta mi cabeza Bro, bro, bro Apunta mi cabeza Sube Sube Me pincha Me apuñala Viene un grobo, esconderos Viene un grobo, viene un grobo, esconderos ¿A dónde? Incluso yo lo he dejado hasta aterrizar al grobo, eh Son los del AK Yo lo he dejado aterrizar Estoy para arriba ¿Pero dónde viene? El grobo está ya aquí, eh Sí, sí Déjalo, déjalo que aterrize Si aterriza, avisa Me apunta con el lase, eh ¿Saben que estamos? ¿Aterriza o no? ¿Cosa? ¿Eh? Lo he hinchado, eh Lo he hinchado, eh He metido mucho, he metido mucho, he metido mucho, he metido mucho yo ahí, eh Y yo también, pero no se muere He metido muchísimo, eh Útil un voltito ¡Ah! Bro, ¿cómo me ha dado esa mocha? Creo que tenemos a alguien aquí, eh ¿Sí? Sí, me han dado una mocha que no ha podido ser ellos Mira los metros, mira los metros rápido Sí, 176 metros, mocha De HMLG Bro, ¿me dais cura? Que vienen Cura, cura Que vienen 150 de vida, bro Creo que se ha tirado uno en la bola, además Aterriza Estoy jodido, eh Se han bajado por lo menos 3 AK, eh Estoy jodido, eh De una, de una, de una De una La tacha Tú sea, tú sea de una ¿Le disparan a ti? Luisa ¿Está matado? Estaba matado Estaba puseando Si aguanta Estoy aguantando Tiene que ser rápido Sí, sí Ya están mirando vosotros, creo ¿Alguno? Sí, nos están mirando Ya me ha dado un voltazo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? La tacha este es más conocido Me mata Me mata Me mata Si nos mata Si nos mata Nos raiden el pachuru ¿Vamos? Sí, sí Vámonos Voy a mirarles Por fin Son una pedazo de Ecer De llaves ¿Vamos en casa? Sí, sí Yo creo que son los que nos raidaron Allí Qué raiden Están rayando los del hielo Sí Vamos con el pachuru Claro Vamos con el pachuru Y están en la Petro estos, ¿sabes? ¿O no son esos? No, no son ellos No, no, no Esos no son Bro, que estos son Los de la Petro son más de 8 Son unos pedazos de Ecer Que te cagan ¿Estás subido ya, seco? Tira, tira, tira Tira, tira ¿Queréis que me lleve el AK o no? Guau Ahí yo Me disparan desde la casa esa, eh Así que cuidado ¿Hay uno en el techo? Guau ¿Hay uno en el techo? Sí Dados Saco la cabrón ¿Por dónde han ido vosotros? Se ha ido pa' abajo, eh, Tore Al otro lado pa' abajo Muerto, el que raidaba Estoy cerca tuya, eh No lo veo al otro La puerta na' de vida, eh Mucha muerto Tiene uno fuera, eh Tiene uno fuera, eh Vale, ¿dónde? Buenas Bro, faltan... ¿Tiene explosivos o algo? Un sáctil en casa Voy a mirar el otro 70 70 de vida a la puerta Voy a traer, ¿vale? Cubrí Sí, sí, sí Cubrí, cubrí, cubrí Me voy Voy a dejar la carne pa' chulo, eh Llevo la... He matado uno aquí He matado uno aquí Voy a mirar si tiene algo de explotar Tengo buzo, tengo buzo ¿Dónde está? Voy yo Aquí, aquí, ya Voy yo Tiene loot Pero no ha explotado Me lo llevo todo, quita Pues el dueño, es el dueño Es el dueño Va a poner puertas No llego, no llego, no llego, tío Ahí ya está, ya está Ahí se ha puesto full HQ, eh Se ha puesto full HQ Tenéis que pegarle tiros de vez en cuando a la puerta, eh Ahí tienes la adivina el suelo, dais, mo Loco, tiene, escúchame Tiene un lanza Kiko con Kiko Bro, Diamond ¡Uf! Me pone muy nervioso el Diamond, tío ¿Me ha escuchado? Tiene un lanza Kiko con Kiko Que no repare ¿Te lo ha reparado? Ha reparado algo Tiene, escúchame Tiene cuatro Kiko en la casa Tiene cuatro Kiko en la casa, bro, da igual ¿Cuánto está debida la puerta? Dos cincuenta Es que, bro, estaba a noventa, tío Es que, ¿sabes el problema ahora? Que no es lo mismo tirarle uno o dos Satchel Que ahora dos cuarenta, bro Ahora el pavo En cuanto tú le tires algo Va a salir con una puerta en la mano Y te la va a poner Aunque le explote Da igual, da igual Tú trate los Kiko, bro Que yo me pongo los Kiko Viene gente nadando, ¿vale? Yo sé que tiene que haber alguien por aquí escondido, bro Cien por cien Probablemente No lo pegue a la casa que no tenemos respawn Vale, me bajo de aquí Vale, te hago un relevo Diamond, ¿vale? Tiene Kiko, es él también, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí Qué guapo Yo le pego Kiko también Que uno se quede fuera Para hacerme el relevo y ya está Batalla de Kiko Me ha abierto, me ha abierto Ha puesto puerta ¿Ha puesto puerta? Sí, sí, me ha explotado el Kiko Tírales los Satchel Dámelo a Kiko Déjame entrar Déjame entrar a mí Tú desde arriba le pegas Kiko Sí, sí, pero tengo que coger ¿Abre la garaje? Ha preparado la garaje, tío Da igual, da igual ¿Qué habrá? ¿Quién por fuera? Ahí Ese es su compi, seguro Que no te ve lanza Kiko Que no te ve lanza Kiko Da igual, da igual Yo me suicido, da igual Que va, que va, que va Pero es que no te va Él no se lo va a jugar No le tienes que enseñar eso, bro Fíjate eso Da igual, da igual Yo no sabía que la puerta Tenía la reja esta Abierto, abierto Cuidado Que va a poner una garaje Matar a este tipo Dámela, me la llevo Atento aquí uno conmigo Yo te digo una cosa Me ponía en el eye lock Y cuando escuches que abre Tira los esos Voy Porque uno va a salir a tirar puertas Y el otro a cerrar No entréis todavía No entréis todavía Que están aquí preparados los dos Dame, dame Tú dame el lanza Kiko Entra acá ¿Qué arma tienes? Ven Nada, nada Toma, MP MP, MP Pero ahora te lanza Kiko rápido Yo sí confío ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Cubrí fuera, cubrí fuera y los sacos! ¡Cubrí fuera y los sacos! ¡Fuera, ya está, ya está, ya está! ¡Fuera, ya está! ¡Fuera, ya está, ya está! ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No sé si está el cabreado ¿Dónde está? ¿Vámonos? ¿Y no tenían warbench? ¿Pero qué van a tener? Pero si estos son los típicos Que spamean Petro y mierda Y están ahí dos días Y no avanzan la casa Y luego les pasa esto ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Minigun AK Muchos Muchos buzos Muchas armas Tampoco nada del otro mundo Mucha arma aquí 8 barriles de diésel A2 AK Una está para prenderla, literalmente El armario que tenía Yo ni lo he visto Aprétete la de la casa, bro Tengo 200 de HQ Hay una que está peor que la de la casa Bueno, pero estas se pueden reparar Eh, salimos ¿Seco? Limpio Eh, vienen pa' chulo Fule Fule, salí ya Déjame que me equipe Fule, rápido Toma, te tiro a hacerla dura Voy a hacerla dura al suelo Quita Rápido, rápido, rápido Quita, quita Quita, Dayamon Hermano ¿Pero por qué quiere ha disparado? El Dayamon Es que... Se va o no se queda Yo no sé, pero... Me pone nervioso Vamos pa' acá Me pone nervioso No, se van pa' allá Subiros Seco Vienen full en pa' chulo Pop Dayamon Bloqueando la puerta single Y disparando con acá Tenía ganas, tenía ganas Tenía ganas Es que no vea, eh Hostia, mira todo el azufre que hay en la puerta Profi ¿No? Profi A ver, déjame que pruebe la minigar esa, anda Yo no lo he probado todavía ¿A que es con el secundario? No lo sé, no lo sé No lo sé Escucha Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Me hicieron pararme, pero no pudieron Me hicieron...